Los ayuntamientos que proyecten aumentos en sus leyes de ingresos 2016 por encima de la inflación estimada en el 3% tendrán que justificarlo ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado. Dicha comisión presidida por Ismael del Toro aprobó criterios para solventar las deficiencias en la presentación de los proyectos de leyes de ingresos municipales, entre estas aumentos de hasta el 6.5% en cobros de impuestos, derechos y aprovechamientos motivados por una supuesta alza en la inflación que no es acorde a las estimaciones oficiales. Entre los municipios que presentan incrementos entre el 4 y 6.5% están Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan, Puerto Vallarta y Atotonilco el Alto. En leyes de ingresos se tiene que atender el principio respecto a la autonomía municipal, porque si no correríamos el riesgo que el propio municipio impugnara jurídicamente esa determinación del pleno orientamiento que lo envió. Pero cuando no hay las justificaciones adecuadas, cuando las mismas no están apegadas a derecho, sí puede esta comisión y luego el pleno del Congreso ser muy final. La Comisión de Hacienda recibió 117 iniciativas de leyes de ingresos municipales. La mayoría presenta incrementos del 4%. De estas, 86 ya fueron revisadas por el órgano técnico, el cual encontró también que 69 no incluyeron proyecciones de recaudación. En el caso de los ocho municipios que no presentaron proyecto de ley de ingresos, se aplicará lo que dice la ley. Ejercerán los mismos costos del 2015. En aquellos municipios que no contemplaron un aumento, se podría revisar un ajuste inflacionario. El coordinador de Movimiento Ciudadano aclaró que en el caso de los municipios metropolitanos que mandaron en blanco las tarifas del agua, se ajustarán a lo que apruebe el Consejo Tarifario del Agua. Todo se va a revisar si sus justificaciones no son adecuadas, pero por principio, incluso por jurisprudencia, este Congreso debe de tener respeto a la autonomía municipal. En este caso, expresadamente un convenio de colaboración intermunicipal con la aplicación también de la ley estatal del agua que creó estas comisiones tarifarias. La Comisión de Hacienda aprobó también la comparecencia del secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, para el mes de diciembre, a fin de que explique el Paquete Económico 2016. Señal informativa, Georgina García Solís.